miren tenemos el vídeo de la chinita y ésta nos cambiaron la community choy yo no te puedo creer pero bueno tenemos nada más y nada menos que la introducción a mi de me bueno porque es la continuación de mir 4 tiran estos pero quieren subir a otro nivel el tema del play turn incluso como un nuevo juego play turner ft esto me tiene animado esto me tiene animado será guerra y aventura tiene tres personajes el guerrero la tavista bueno la maga y la tavista estábamos probando estos campeones ayer de noche bueno vamos a pelear por el poder bueno y acá tocan algo que yo les comenté o sea va a ser muy estratégica los combates no sé si súper estratégicos pero mucho más que mir 4 eso me gusta podes ser un guerrero o ser un aventurero o ser los dos supongo yo que se refiere a multi cuenta no o con una cuenta únicamente esta no tiene gracia boludo no tiene gracia me gustaba la otra bueno acá los tokens eh drona and dogma esto acá ya lo vimos pero está bueno eh bueno es un token de gobernanza único para mi de me bueno y tenés participación en la comunidad con el token bueno y tiene la misma mecánica que mir 4 ¿no? inversores, players, desarrolladores yo no entiendo mucho esto de DAO porque me parece bastante meme la verdad después el token drone ya estaré haciendo un vídeo sobre eso bueno tenés que hacer una caja de Darksteel yo creo que tenés que pagar con oro esto bueno en el dogma podés hacer staking y tenés bueno ellos hablaron esto de la hidra nunca entendí no sé si funciona ojo participación de ocupación de los valles ok ganas drone, hydra, participas en DAO y en la gobernanza con el token dogma esta es otra cosa que yo venía comentando bueno está hablando del preregistro por la beta cerrada que sale el 8 les voy a dejar el link en la descripción ahí está en la pantalla igual el link por si no lo ven abajo 7 medianoche ah solo un día ah nos van a dar ítens mira aquellas invocaciones para la clase, para las pets estos son pócimas de bufeo jaja andamos medio finito eh finiquitushi ah esos son recompensas para bueno ellos quieren welcome mireme ojo tenemos cupones así que ya saben eh para los que nos van epa más cupones están por venir nice 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 verdadero playtourne mmo esto es algo que yo ya me imaginaba ah pero mira la chinita boludo mira esto es una cosa que yo ya les comenté estos manes van a traer o sea van a mejorar el tema del playtourne y vamos a ver como va a salir yo estoy muy hypeado por esa parte también y también vivir aquella etapa donde todo el mundo estaba hypeado querer jugar y nada revivir una historia con una mejor economía diría yo pero bueno así que sin más me voy despidiendo y nada no te olvides de like que si quieres más info que de hecho estoy probando los tres personajes en corea no te olvides de darle like y te espero en los streams que allá estoy jugando mireme no te olvides de darle like no te olvides de darle like